Bienvenidos todos a Enlace Judío. Tenemos el honor de platicar el día de hoy con la doctora Patricia Concha. Ella es médica, egresada de la SAIE y es la directora del Campus Observatorio. Me da mucho gusto saludarte. Patti, gracias por estar con nosotros. Tenemos mucho que platicar, tenemos mucho que conversar los tres. También tenemos aquí al licenciado Alfredo Acosta. Él es el director del Campus Santa Fe del Centro Médico ABC. Y pues tener a ambos aquí juntos en pantalla es un placer enorme. Están llevando a cabo una estrategia increíble entre los dos hospitales y de eso me encantaría que me compartieran. Gracias Carol por la invitación. Es un honor estar contigo y con gusto. Las preguntas que quieras estamos para contestar. Entonces voy a empezar. Alfredo, empezamos. Si quieres vamos haciendo las preguntas. Sé que cada uno tiene diferentes perspectivas y diferentes labores frente a la pandemia de COVID. Entonces quizás lo más importante es nada más que nos digan el protocolo, en pocas palabras, que está llevando Santa Fe, el protocolo que está llevando el hospital, el Campus Observatorio, para que entendamos las siguientes respuestas. Empezamos en el orden que los mencionaste, Carol, o algún orden en especial. Pues empieza si quieres, Alfredo. Ok. Básicamente, el Centro Médico ABC, teniendo la oportunidad de tener dos campus y dos instalaciones distintas, tomó la determinación durante varias semanas de análisis a lo largo de marzo en designar un campus prioritario para la atención de pacientes COVID. Estuvimos decidiendo durante muchas semanas si ambos campus estarían teniendo una mezcla de pacientes entre COVID y no COVID y llegamos a la conclusión que sería más conveniente el campus observatorio que por la forma en la que está estructurado se encargara de pacientes COVID y de crear un ala segura para otro tipo de pacientes. Ya comentará la doctora Concha alrededor de ello. Y particularmente hablando de Santa Fe, la intención es mantener la operación hospitalaria con protocolos seguros que permitan que el resto de los pacientes no COVID que requieren recibir atención médica ya sea de urgencias. Ejemplos hay muchísimos. Tenemos ejemplos de trauma porque alguien se fractura. Tenemos ejemplos de los clásicos propios que atiende la cirugía general como apendicitis, colesistitis, que serían temas que te llevan de urgencia a un servicio de emergencias o un servicio de urgencias. E inclusive protocolos tan seguros tales que si el paciente decidía en algún momento dado una pandemia que no sabemos cuántas semanas va a durar, decidía que llegaba el punto en el que sí quería continuar con algún tratamiento médico que no era tan conveniente seguir difiriendo. Y como ejemplos de ello puedo tener las personas que tienen molestias porque tienen una hernia inguinal o una hernia abdominal o un dolor que va incapacitando un poco en el movimiento, que no son de vida o muerte, pero que naturalmente el paciente puede optar por ya no retrasarla más porque está generándole algún impacto en su actividad, por más limitada que sea hoy en día la actividad, lo pudiera hacer de forma segura en nuestro campus. Entonces el objetivo en el Centro Médico ABC Campus Santa Fe es mantener protocolos seguros que ya sea que el paciente por urgencias o por decisión propia en un procedimiento electivo quiere venir a atenderse de una condición distinta que COVID y poderlo hacer garantizándole u otorgándole a los médicos, a los colaboradores y por supuesto a los pacientes un entorno lo más seguro posible en lo complejo de la situación actual para la práctica de la medicina segura y que no tengan que diferir sus tratamientos. Ese es el propósito y el objetivo con el que estamos trabajando. Ok, sí. Ahorita regresamos porque sí me encantaría que entremos un poquitito más a fondo, entender qué sí están haciendo, qué no están haciendo y cómo están protegiendo. Pero entonces si alguien se siente mal, doctora Patricia, y sospecha de tener síntomas de COVID, hay que ir a Campus Observatorio. A ver, platícanos cómo están manejando. Aquí en Observatorio tenemos en el área de urgencias un área que se llama trias respiratorio y en esa área el paciente llega y es valorado con todo el protocolo de protección hacia el personal porque no sabemos si es positivo o no. Entonces se hace toda la valoración clínica, prueba, estudios de imagen y con eso dependiendo la situación del paciente, si está con síntomas pero que son leves, que se puede ir a casa, se va a casa con medidas de cuáles son los síntomas de alarma y aparte se le hace un seguimiento con telemedicina. Ese paciente se le habla diariamente cómo está, cómo sigue su temperatura, cómo se siente y cómo salió su prueba también se le dice salió positiva o salió negativa. Ese es el paciente que se va, digamos, estable. El paciente que se tiene que internar dependiendo las condiciones o pasa a piso para ser monitoreado, se le pone oxígeno suplementario y un tratamiento o a una terapia intensiva en el caso más grave donde está todo el protocolo de atención con una ventilación mecánica avanzada, un grupo de terapia intensiva, los infectólogos, los neumólogos y todo lo que tenga que requerir ese paciente hasta su recuperación. Entonces una persona que, por ejemplo, tiene un infarto miocardio, o alguna cosa urgente, hay que ir a Santa Fe. Si alguien tiene síntomas de COVID, hay que ir a observatorio. ¿Así de claro es la distinción? ¿Se pueden atender pacientes de urgencias? Porque recuerda que es una urgencia. Un infarto es una urgencia real. Si llega a este campus por alguna razón, se atiende, se estabiliza y obviamente si es un no COVID, se lo estamos mandando al campus Santa Fe con Alfredo. Porque es una urgencia. No es que le diga aquí no lo atiendo, tenemos que estarlo atendiendo. Pero de preferencia sí es en Santa Fe. Ok, bueno y ahora la primera pregunta que me gustaría que me diferenciaran es, por ejemplo, análisis clínicos. Ambos campus tienen sus laboratorios de análisis clínicos. Si yo necesito hacerme una biometría hemática, un seguimiento de colesterol, de algún perfil hepático, cualquier análisis de seguimiento. Ambos laboratorios lo están haciendo. Si no, entiendo que si es prueba de COVID, hay que ir a observatorio. Alfredo, si quieres tú contestar después yo. Ambos hospitales están operando en su totalidad. La realidad es que sí, lo que se busca es que el paciente que no tiene una condición COVID y que va a realizarse un estudio de laboratorio acuda directamente a Santa Fe y nosotros estamos operando, digamos que todo ese tipo de regularidad, irse a hacer una placa en radios X, irse a hacer un estudio de laboratorio. De cualquier manera, ambos campus están operando al 100% en términos generales todos los servicios diagnósticos porque independientemente del motivo del internamiento, estos servicios diagnósticos son fundamentales para otorgar el cuidado. Entonces, yo diría sí. Si no se trata de un paciente COVID, se trata de un paciente que quiere hacerse una prueba de rutina o una prueba indicada, en Santa Fe está el laboratorio funcionando de manera regular. Pero, Alfredo, por ejemplo, entiendo que cosas no urgentes, incluso los consultorios privados de consultas no urgentes, entiendo que están cerrados. O sea, por ejemplo, una mastografía, ¿las están haciendo? ¿Son temas a lo mejor no de urgencia, son de seguimiento? ¿Sí se están haciendo o no se están haciendo? Sí, sí se están haciendo. Y la respuesta, Carol, tiene todo que ver con la estrategia que tomó el Centro Médico ABC. A la hora de definir que uno de los dos campus estaría tratando y dedicando infraestructura completa del campus para atender a los pacientes COVID y que el otro campus, que es Santa Fe, no lo estaría haciendo. Y entonces, esto requiere una estrecha coordinación entre los hospitales. Cuando llega un paciente que es sospechoso de COVID, no lo podemos ingresar a nuestras instalaciones. Tenemos que esperar al confirmar si se trata de un paciente COVID o no. Y si se trata de un paciente COVID, ese paciente va a ser trasladado a observatorio. Y fue la misma historia que describió la doctora Concha. Si llega el paciente infartado y la ambulancia lo pone en observatorio, no lo van a trasladar en ese momento porque son minutos que perjudicarían el nivel de la atención y el nivel de recuperación de ese paciente. Le van a dar la atención necesaria. Y una vez que está confirmado que no es un paciente COVID, va a llegar a Santa Fe. Entonces, dado que el mandato en Santa Fe es construir un ambiente seguro para la medicina más allá de COVID o a un lado de COVID. Entonces, nosotros decidimos el 23 de abril reabrir la cirugía electiva. Y reabrir la cirugía electiva y los procedimientos electivos significa volver a operar abiertamente a los diagnósticos en el hospital, pero no abiertamente a la entrada como lo hacíamos antes. La realidad es que esto es antes de COVID y después de COVID. Las reglas para ingresar al campus han cambiado radicalmente en ambos campus por razones de necesidad de operación en cada uno, pero nosotros ahora tenemos reglas que regulan que uno no puede ir a visitar a un enfermo, uno no puede ir solo con un propósito, vamos a decir, solo de visita a ofrecer un producto o un servicio al campus porque tenemos que garantizar un campus en Santa Fe que esté libre de COVID. Y buscar ese estado libre de COVID implica que no puedes entrar como lo hacías anteriormente. Pero no implica que tengamos los servicios. Hoy puedes irte a hacer una mastografía en Santa Fe, definitivamente. Ok. A ver, doctora Patricia, importante, porque escuchamos, por ejemplo, la semana pasada que ya no hay, está saturado. A ver, la palabra saturado, ¿es con respecto a camas o es con respecto a respiradores? En este caso, la saturación que se anunció fue por ventiladores. Camas tengo varias, pero tengo que tener el número de ventiladores. Entonces, lamentablemente, los pacientes que han estado llegando cada vez más requieren un ventilador. Y debido a que estábamos ya llegando al límite de los ventiladores, cerramos antes de decir, sabe que no lo puedo atender porque no hay ventilador. Fue algo preventivo en lo que están llegando ventiladores que compramos, pero lamentablemente los sistemas de entrega son súper lentos y aparte la aduana y demás. Entonces, ya tenemos ventiladores que llegaron la semana pasada, otro llegó el viernes y unos deben de llegar el día de hoy. Entonces, desde el lunes se levantó el estado de saturación y podemos estar recibiendo pacientes. ¿Por qué lo hicimos? Porque yo no puedo decir que un paciente cuando yo llegaba a usar o no usar ventilador. Yo lo tengo que evaluar, tiene que ser de manera integral y de acuerdo a eso son las necesidades. Entonces, por eso se hace un anuncio de saturación. Es preventivo. ¿Por qué? Porque manejamos estándares de calidad hacia los pacientes. Ok, entonces, siguiendo por esa línea, hablemos, por ejemplo, de la escasez que existe, no nada más de ventiladores, sino de equipo de protección para los médicos, los pipis, los equipos de protección para el personal, no nada más para los médicos, para las enfermeras, para la gente de limpieza, para todo el equipo administrativo del hospital, cómo estamos de insumos, de medicamentos. De pronto todo el mundo quiere los mismos insumos. Entonces, ¿cómo está el hospital? Mira, como lo comentó Alfredo, afortunadamente tenemos un comité de planeación. Nos reunimos todos los días, cómo estamos y esta farmacia para los medicamentos, recursos materiales para estar viendo lo que es el equipo de protección, relaciones públicas para lo que es comunicación. Estamos todos las áreas y ver cómo nos estamos complementando. La verdad, eso ha sido de muchísima ayuda. Algo que dices y es bien importante, las personas que nos ayudan en intendencia, en la cocina, también ellos son parte importante y fundamental en la atención y a todos ellos se les da atención. Hay un área especial que es salud ocupacional, que está al pendiente de cada uno de ellos cuando presentan el menor de los síntomas, porque es primero ellos, porque si no están bien no podemos atender a nadie y que así se dé un servicio de excelencia. Entonces, sí se ha visto esto multidisciplinariamente a todo el grupo de trabajo de manera integral y como bien lo decía Alfredo, sin descuidar ningún detalle. Una pregunta es la parte de la diálisis. Hay pacientes que requieren diálisis de forma habitual, pero también está empezando a necesitarse para los pacientes COVID. ¿Tienen diálisis en ambos hospitales? ¿Cómo lo han distribuido? Y luego también me gustaría que platicáramos de otro tipo de áreas del hospital, como por ejemplo los pacientes de cáncer que necesitan ir por sus tratamientos, sus quimioterapias. Mira, de los pacientes COVID, como tú bien lo comentas, se han visto cada vez que hay diferentes complicaciones, no solo en la pulmonar, también tienen trombos y también pueden tener problemas renales. Y sí, los pacientes que hemos tenido en terapia están en diálisis renal con un equipo que se llama Prisma y si lo tenemos. Y en Santa Fe también tiene... En Santa Fe tiene diálisis... De forma regular. Por otro lado, la unidad de hemodiálisis que estaba basada en observatorio por decisiones de estructura física y buscando asegurar el no poner en contacto a unos pacientes con otros, cerró temporalmente su servicio y lo que hicimos en Santa Fe es adaptar temporalmente habitaciones con equipos que permiten continuar diálisis. Entonces, actualmente nosotros tenemos algunos de los pacientes que observatorio de forma regular atendía atendiéndose en Santa Fe. Ahora, el 23 de abril hubo un acuerdo con el gobierno, ¿no? Sobre este acuerdo de una alianza entre las instituciones públicas y hospitales privados para la atención de segundo nivel. ¿Nos podrían explicar un poco sobre qué tipo de urgencias o qué tipo de condiciones y cómo sucede esta admisión para apoyar a la salud pública? Pues mira, es importante que lo toques porque como lo anunció el presidente en la mañanera esa semana, fue diciendo que íbamos a atender todo lo que estaría viendo el campus Santa Fe. Y realmente el hospital ABC lo que firmó es apoyar a la población con COVID porque nos sentimos en la responsabilidad de apoyar en esa área que vemos que faltan recursos. Entonces, los pacientes que se reciben son pacientes COVID de instituciones públicas de salud. Hay una plataforma que puso el sector salud a través de FunSalud. Tienen acceso a todos los hospitales del sector público y ahí ponen a su paciente con un número de referencia y dice a qué hospital está referenciado. A nosotros nos llega un anuncio y con ese anuncio revisamos el estado del paciente, vemos si en ese momento tenemos todos los insumos, que en especial son los ventiladores porque jugamos ajedrez con ellos todos los días y ya lo recibimos. Tan es así que actualmente tenemos seis pacientes que nos han derivado del Instituto Nacional de Nutrición y son seis pacientes que están intubados. Ok. Entonces, realmente ustedes están apoyando al sector público no con apendicitis, partos, cesáreas, sin hernias, sino con pacientes COVID que necesitan intubación. Es correcto. Exactamente. Ese es el enfoque que tomó ABC. Ok. Bueno, y hablemos de los pacientes con cáncer, de los tratamientos, de las quimioterapias que me estabas platicando antes de que empecemos agravar, que tienen algo aparte, platicamos. Sí, mire, el centro de cáncer que está aquí en observatorio, lo que hicimos es blindarlo porque anteriormente tenía acceso a la torre central, a la torre Jordan Black. Cerramos esos accesos, incluso el estacionamiento, solo hay un acceso por la calle de artificios con más de la luz que sigue todos los protocolos y luego los pacientes cuando ingresan se toma la temperatura, se les pide que usen su cubrebocas, etc. La verdad, nos ha ido muy bien, los pacientes siguen siguiendo con su radioterapia, su quimioterapia, tenemos una buena afluencia, se siguen los protocolos de citar con cierto tiempo para que no haya gente esperando en la sala de espera. La verdad, todo esto ha sido gracias al liderazgo de la doctora Gerson que siempre ha estado un paso antes y decía, es que qué vamos a hacer, incluso con ella nos reunimos cada semana los martes para ver qué más podemos hacer para darles tranquilidad y seguridad a los pacientes. Pero la verdad es que todo el equipo está comprometido y mandan ideas y estamos viendo cómo estar informando a los pacientes para que se sientan seguros, que es lo más importante. Bueno, y un aspecto súper importante es que estén bien nuestros doctores, que estén bien todo el personal, todo esto de la salud mental, de cómo están manejando estos protocolos. tenemos un área de salud mental, de hecho, están todo el tiempo con los colaboradores, si tienes algún síntoma y le ponen la lista de angustia, de sientes triste, es motivado, hay el área donde está en psicología, luego hacen talleres de mindfulness, la verdad, ha funcionado bien, ha habido lamentablemente gente que hay que derivarla con el psiquiatra y a veces que hay que descansar a la gente, es una situación difícil para todos y no todos podemos enfrentarlas todos los días, entonces somos empáticos en tener bien a la gente porque alguien que no esté bien, como te lo comenté, no puede rendir al 100% y necesitamos gente al 100%. Y obviamente el tipo de enfermedad y de condición allá en el campus observatorio lo que produce son jornadas verdaderamente extenuantes, no solo por el estrés, porque evidentemente son seres humanos que saben con qué están lidiando, que van aprendiendo día a día lo que este nuevo virus y esta enfermedad van provocando porque los expertos se están haciendo día con día, no había expertos hace semanas y lo que sucede es que aparte trabajan bajo presión, bajo el deterioro de algunos pacientes y con el cansancio propio del equipo de protección personal de aquellos que están más cerca de la atención que provoca un estado verdaderamente que lleva a la fatiga, a la fatiga emocional, a la fatiga física. En el caso de Santa Fe estamos trabajando con protocolos en donde un paciente, un colaborador o un médico de la misma forma está siendo evaluado permanentemente cada vez que entran a nuestras instalaciones. Si tú eres un cirujano que quieres llegar a operar a nuestro quirófano, vas a pasar por una serie de filtros y esa serie de filtros incluyen temas como el monitoreo de la temperatura, el monitoreo de la saturación de oxígeno, el monitoreo de la frecuencia cardíaca y un análisis de los síntomas que es una lista de 6-7 condiciones, dolor de cabeza, fiebre, ojos rojos, tos, escurrimiento nasal, dolor de cuerpo, del diado, toda la lista que ha ido creciendo con el paso de las semanas es parte del monitoreo que hay. Hablando particularmente de colaboradores, lo que el programa o el protocolo en ABC de Santa Fe incluso considera el mapeo de colaboradores con diferente nivel de riesgo. No tiene el mismo nivel de riesgo una persona que trabaja en nuestro hospital y por la tarde trabaja en otro hospital. Eso automáticamente sube el nivel de riesgo de la persona en cuestión. Si es un colaborador que tuvo alguien en la familia confirmado con COVID, si es un colaborador que no trabaja en ningún otro lado pero utiliza el transporte público para trasladarse y así sucesivamente se trata de mapear a los colaboradores y en función del mapeo de los colaboradores y su nivel de riesgo estar ajustando un monitoreo cada vez más estrecho que permite inclusive tomar dos veces al día durante el mismo turno una variación que pudiera tener. Uno de los elementos comunes que esta enfermedad detona es una baja en la saturación de oxígeno y hoy en día eso no es un tema tan perceptible como que el paciente lo perciba y vaya y se reporta al área de salud ocupacional y diga bajó mi saturación de oxígeno. Si no lo mides no lo sabes y para cuando lo sabes el colaborador lleva días en esa condición y después de días se vuelve un sujeto de contagio. Entonces son esquemas de monitoreo permanente y estrecho en función del nivel de riesgo que tiene. Y un factor de riesgo también es todo el manejo de biológico infecciosos ¿no? De todos los productos que se utilizan en el hospital ¿existe algún sistema distinto al que usaban para desechar todo lo que está saliendo de los pacientes? El sistema de RPDI sigue siendo el mismo se hace todas las desinfecciones como se hace de manera habitual lo que sí es diferente podríamos decir es cuando un paciente fallece y ahí sí lo tienes que poner en una bolsa que tiene que ser impermeable porque el virus sigue siendo contagioso cuando el paciente fallece eso es algo que anteriormente no tenías esta bolsa impermeable el tema es que sea impermeable anteriormente era una bolsa pero ahora es impermeable Y adicionalmente el famoso tema que se ha visto en redes sociales sobre la duración del virus en las superficies entonces se sabe por ejemplo que SARS-CoV-2 en superficies tales como un mostrador clásico de acero inoxidable puede estar ahí entre 72 80 horas eso provoca la necesidad de como dice la doctora Concha mantener el esquema de términos generales de los procesos que usamos pero solo aumentar la frecuencia entonces en áreas de alta exposición lo que sucede es que lo que se limpiaba una o dos veces en un turno hoy se limpia 10 veces en un turno porque cada 30 minutos está pasando alguien a hacer sanitizaciones limpiezas con los mismos tipos de insumos que lo hacía antes pero ahora con mucho más frecuencia Ahora regresando un poco a los insumos y a la falta de insumos que es finalmente el aspecto que le pone el freno al tratamiento y ahorita vamos a hablar de tratamientos pero hay muchas muchas personas muchos makers como se llaman que han estado haciendo prototipos para hacer yes para los ventiladores en fin gente de la población que está haciendo estos donativos de mascarillas o de caretas o de piezas para mejorar y ampliar la capacidad de los insumos ¿están recibiendo ustedes este tipo de ayuda? Sí de hecho en observatorio hemos recibido creo que hasta cuatro diferentes prototipos de caretas es más de eso les hemos dado retroalimentación de sabes que este lastima este es incómodo este está muy largo y han estado mejorando y la verdad lo agradecemos porque también es una forma de que nosotros tengamos los insumos para todo el personal en cuanto a las yes si nos han traído pero gracias a Dios no las hemos tenido que usar tenemos un ventilador por un paciente ok fabuloso y bueno un tema un tema que hemos visto mucho en las noticias recientemente con respecto a la comunicación que existe con los familiares porque bueno los pacientes COVID están aislados reciben a los médicos incluso disfrazados no están en comunicación no es una enfermedad que los pacientes pueden recibir a sus visitas estar con ellos incluso en la terapia intensiva que a veces hay horarios ahora ni siquiera pueden pasar ¿cómo es esta comunicación? esto se está haciendo a través de telemedicina todos los días hay una entrega virtual que se hace con el médico tratante está el intensivista y ya que ellos vieron toda la entrega se le hace un llamado al familiar responsable porque no le puede hablar a toda la familia y se le explica cómo está su paciente cómo ha evolucionado si ya está en terapia intermedia en vez de terapia intensiva si está extubado o si tuvo que otra vez que intubar y con eso también das tranquilidad a la familia porque como bien comentas no podemos tener a la familia es una enfermedad contagiosa que sería tener aquí a todos contagiando a la sociedad entonces se mandan a casa pero saben que hay un teléfono y saben que alguien les va a estar diciendo del estado de su paciente en ese sentido quizás solo incluir o adicionar que el uso de la tecnología y el apoyo tecnológico se vuelve una herramienta que hoy permite descansar ese tipo de procesos y por otro lado que también como organización todas las organizaciones de salud se tienen que reinventar porque lo que sucede es que no teníamos un área para estarle hablando a 20, 30 o 80 familiares de pacientes para dar información pero al mismo tiempo si teníamos médicos en áreas de servicio como un check-up que hoy en día ese sí es un servicio que no está abierto en ninguno de los dos campos y que literalmente dices qué oportunidades tengo qué necesidades tengo qué oportunidades tengo con los recursos y entonces tenemos a médicos de diferentes áreas reinventando sus funciones y reinventando sus roles aprovechando el uso de la tecnología y buscando la manera de cubrir espacios para el familiar del paciente o para la atención y ahora creo que el futuro va a ser o espero que sea en algún momento las pruebas serológicas las pruebas de inmunidad encontrar quién ya es inmune quién estuvo en contacto sabemos que es un virus que en muchos de los casos no da síntomas y entonces la única forma de verificar si ya tuve contacto con el virus y soy inmune es haciendo una prueba serológica que hasta el día de hoy el INDRE y COFEPRIS no las han aprobado para México pero según entiendo el centro médico a veces sí está ofreciendo las pruebas serológicas nos pueden platicar un poquito sobre eso se está ofreciendo una que se hace en la clínica Mayo pero todavía lo comentábamos el lunes con los infectólogos que también tenemos reunión con ellos y esta reunión la lideré a Paco Moreno que tú ya conoces y en ella estamos viendo que todavía no sabemos qué significado que tiene hacia la población en general donde le estamos viendo la utilidad y por eso es que la estamos haciendo es para cuando se da de alta un paciente para ver a la familia si tiene contacto porque todavía un paciente que se va de alta tiene que estar aislado de 10 a 14 días no es lo mismo que le digas tienes que estar en tu cuarto y no salgas a que le digas bueno puedes convivir porque los demás tienen algo de memoria no sé si hace poco o hace muchito pero por lo menos puedes convivir porque va a estar aislado ok entonces quizás la forma es de que lo están mandando a la clínica Mayo y entonces están haciendo fuera porque aquí en México todavía creo que son el único hospital que lo pueden hacer y cualquiera puede llegar a pedir la prueba o es con receta médica no tiene que ser con receta médica pero te digo yo creo que hay que ser muy cautelosos en qué protocolo porque todavía no está claro cómo en qué medida con qué frecuencia etcétera yo es algo que inclusive estamos discutiendo en el comité con los infectólogos y cada semana sale algo nuevo la verdad es que se está aprendiendo sobre esta enfermedad y conforme se va aprendiendo sobre la enfermedad se va aprendiendo la utilidad de los resultados entonces si bien nosotros ya está disponible y se puede hacer la realidad es que todavía estamos en una fase no invitaríamos a la población a que viniera esas pruebas básicamente estamos tratando de entender cuál va a ser el valor diagnóstico y la interpretación correcta que le debemos dar a esas pruebas y tampoco es así como que tan claro a nivel internacional bueno y quizás para acabar me encantaría si se puede que nos compartieran algunos números más o menos en promedio en promedio ¿eh? ¿cuántos pacientes les están llegando COVID al día? ¿cuántos están dando de alta? ¿cuántos tienen ahorita? una proporción de cómo está la epidemia comportándose pues mira ¿cuántos pacientes llegan al triage? porque no todos entran a hospitalizarse más o menos al triage están llegando a 25 y 30 pacientes diarios de esos yo creo que se están hospitalizando unos 7 a 10 dependiendo cómo estén ¿cuántos pacientes están ahorita hospitalizados? son 55 ¿cuántos estamos dando de alta de día? depende porque hay días muy buenos que dices hasta 7, 8 se van y hay días que nada más 2 o 3 entonces depende de cómo esté la evolución ¿y de pruebas PCR? de pruebas PCR es que las pruebas se me juntan las de Santa Fe y las mías entonces todo el global y más o menos estamos viendo unas 55 o 60 diarias y esta es una extraordinaria oportunidad para mencionar por qué las de Santa Fe y lejos de generar confusión poder explicar un poco el protocolo con el que operamos en Santa Fe no es que en Santa Fe recibamos pacientes COVID es que no hay forma de permitir el acceso a un piso de un paciente con enfermedad activa entonces la única forma para nosotros es admitir un paciente ya sea de un procedimiento programado hoy en día cambiamos las reglas del juego no son reglas que hayamos inventado ni en ABC ni mucho menos en ABC Santa Fe después de leer entre 200 y 300 artículos un grupo de probablemente 25 a 30 personas clínicas conformamos una serie de protocolos y esos protocolos demuestran que hoy en día los hospitales que están haciendo cirugía electiva o que quieren hacer cirugía segura lo que hacen es programan un procedimiento con 8 días de anticipación antes de COVID tú podrías llegar un martes al consultorio de un ortopedista tener un diagnóstico y estarte operando el viernes y en esa ventanita pequeñita lo que se supondría que debería suceder son una serie de pruebas preoperatorias donde idealmente un internista verifica cómo está tu corazón y entonces te sacan un electrocardiograma y cómo están tus pulmones y entonces te sacan una placa de tórax y cómo están tus tiempos de coagulación para saber que a la hora de exponerte a la cirugía no vas a tener un problema una serie de indicadores básicos hoy en día a esos indicadores básicos le hemos añadido indicadores como el PCR COVID para buscar que ningún paciente que entre a hospitalizarse en Santa Fe sea un paciente con la enfermedad activa de esa forma implica que cada paciente que entre al campus sea una cirugía electiva o una cirugía de urgencia que lo hace mucho más complejo porque en la cirugía electiva tenemos una ventanota ahora de 7 u 8 días para estar operando este protocolo exactamente en el día 6 48 horas antes de la cirugía el estudio se realiza y el resultado del estudio lo tenemos o el mismo día por la noche o al día siguiente que es el día 7 el paciente se opera el día 8 todos felices todos seguros el tema es cuando te llega una cirugía por trauma en urgencia y entonces de esa forma tienes que reaccionar mucho más rápidamente porque de todas maneras ese paciente si está entre la vida y la muerte tiene que entrar al quirófano si puede aguantar algunas horas antes de entrar a un tratamiento lo que hacemos es corremos procesos rápidos de mucha colaboración entre observatorio y Santa Fe para enviar las pruebas PCR tener un resultado y entonces poderlo meter tanto al quirófano como después hospitalización de una manera segura eso está provocando en nuestros servicios de urgencias que el paciente permanezca más tiempo del que normalmente permanecía cuando llegaba y se tenía que hospitalizar probablemente el promedio serían dos a cuatro horas hoy en día un paciente puede permanecer 8, 10 o 12 horas en servicios de urgencias no es una estancia cómoda no es una estancia cómoda para el paciente no es una estancia cómoda para el familiar no es una estancia cómoda para el mismo colaborador de urgencias que quisiera que ya no tiene algo que ofrecerle a ese paciente y quisiera esa cama libre para el siguiente caso de urgencia que llegue pero es la única forma en la que podemos buscar asegurar que el paciente una vez que entra al quirófano y de ahí a piso está libre de COVID eso provoca que si hoy en día dándote números de pacientes tenemos 80 pacientes en el hospital esos 80 pacientes generan 80 pruebas que procesó el observatorio para nosotros bueno me les gustaría claro bueno porque en Santa Fe ustedes están atendiendo partos hay nacimientos todos los días me supongo todos los días absolutamente todos los días hay días como ayer con 6 partos hay días de 8 hay días de 2 los bebés llegan cuando tienen que llegar y no hemos tenido casos de mamás que llegan positivas de COVID en Santa Fe no hemos tenido casos no estoy seguro si tú Patita ha tocado no no ninguno porque eso va a ser va a ser un caso interesante donde se va a tener que atender ese parto ¿no? este está claro el proceso el área de ginecología de observatorio sigue funcionando y está funcionando precisamente para hacer frente no se puede detener la necesidad de atención de estos pacientes y lo que sucede es que si el paciente es COVID se queda en observatorio si el paciente no es COVID se queda en salud bueno pues creo que muy informativa la plática con ustedes no sé si quieran agregar algo pues gracias por la invitación yo espero que todos estén con esta plática más tranquilos de cómo se están dando los servicios finalmente somos un engrane porque en el área de Santa Fe están los pacientes no COVID nosotros atendemos a los pacientes COVID con esto creo que podemos a toda la sociedad mexicana apoyar Alfredo un último comentario sí seguro vemos esta compleja situación de COVID como organización el Centro Médico ABC como una oportunidad de como una grandísima responsabilidad de por un lado en observatorio hacer frente a una enfermedad de la que estamos aprendiendo y conociendo y hacerlo con los mejores resultados posibles como históricamente el Centro Médico ABC lo ha hecho Pati no soltó ahí algunas cifras interesantes porque es humilde pero el nivel de resultados que tiene observatorio no es comparable cuando tú ves en la mañana el reporte o en la noche a las 7 de la noche el reporte de la tasa de letalidad de la enfermedad y encuentras con que a nivel internacional oscila por ahí del 7% y que en México el reportado está más cerca del 9% y entonces te manda una señal que puedes interpretar de diferentes formas esa tasa no tiene no tiene nada que ver con lo que con lo que se está consiguiendo en el observatorio el nivel de cuidado de protocolos de profesionales de todos los niveles desde el que pasa y limpia la habitación desde el que lleva los servicios alimenticios obviamente los médicos tratantes infectólogos neumólogos internistas los intensivistas dentro del área COVID todo el equipo de farmacia nutrición hace un trabajo excepcional con unos resultados que evidentemente pasado esta ola tan compleja se convertirán seguramente en una publicación de resultados impresionantes en términos de una tasa bajísima de letalidad por otro lado la responsabilidad de Santa Fe básicamente consiste en asegurar que el resto de la población que tiene que continuar o que tiene un accidente que tiene una urgencia o que decide regresar lo haga de una manera segura y lo que te puedo decir ahora es que la colección de protocolos que hemos sacado son protocolos que hemos tomado de Singapur de China de Europa de Estados Unidos de hospitales en Nueva York por ejemplo un par de ellos y lo que hoy tenemos colocado en el campus es un modelo de operación que primero convenció a los médicos de poder regresar a los quirófanos de una manera segura porque si un médico no está convencido un paciente no va no va a decidir regresar cuando se trata de un procedimiento que no conviene postergar o evidentemente de las urgencias ahí no hay mucha decisión que tomar pero hemos creado protocolos que permiten que se haga una medicina segura y con la misma intención creemos que la responsabilidad de hacerlo de la mejor manera posible es con lo que nos despertamos todos los días asegurar que cada uno de esos protocolos se mide se mejora y se adecua para crear un entorno seguro entonces en Santa Fe nuestro trabajo es estar listos para cuando los pacientes por elección o no elección requieran atención médica a partir de ya y yo estoy segura que muchos de esos protocolos van a acabar siendo permanentes quizás quizás hay mucho que aprender de la forma en que hacemos medicina y medicina clínica me refiero quizás a la telemedicina en fin van a haber muchos aspectos de la forma en cómo opera un hospital que quizás van a perdurar post-COVID estamos aprendiendo procesos que se van a quedar seguramente muchos aprendizajes Pati presúmenos ahora Patricia a la que se refería a las defunciones nada más hemos tenido dos la verdad todo el volumen de pacientes que hemos atendido de egresos que son varios que no tengo el número exacto en este momento han sido buenos resultados pero insisto esto no se logra con una persona es un trabajo multidisciplinario al compromiso de todos como dijo Alfredo y eso nos dedicamos a cuidar la salud y las vidas de las personas y lo hemos hecho bien afortunadamente que bueno que siga así y que tengamos estos resultados porque no cualquiera lo puede decir tú ves las tasas en el mundo y son altísimas pues gracias por su trabajo gracias por estar al frente cuídense porque los necesitamos al frente de toda esta estrategia contra COVID contra también llevar a cabo lo no COVID porque pues la vida sigue y seguimos enfermándonos de otras situaciones así que enhorabuena a ambos muchísimas gracias por su tiempo y Gracias por ver el video.